Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Local y a Televisión, acompañándoles en esta noche de miércoles, una noche en la cual nos van a acompañar desde la Grupación Artística de Don Tillén y la Cruz Roja, porque están preparando una obra benéfica, serán la segunda parte del programa. La Escuela de Pascua de Aguyén, también el Colegio La Concepción, que va a formar la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio. Pero abrimos nuestro programa con las fiestas de Yuchen. La semana pasada nos acompañaba el regidor de festes, la regina y el presidente de la Comisión de Enguany del 2017. Y esta noche nos acompañaba el presidente de los Moros y Cristianos de esta población, Rafa San Jerónimo, buena noche, bienvenido al programa. Buenas noches. Inma Ortolá, que es la capitana, bienvenida también. Y Rafa Pérez, que es el vicepresidente, bienvenido también. Buenas noches. Y, bueno, pues en primer lugar, Rafa, abans de hablar de la característica de las fiestas de Yuchen, es que no más n'hi ha un capitán por un báldol. Cada año es o cristián o moro, ¿no? Efectivamente. Rafa, la peculiaridad de alternar las capitanías, de tal manera que un año es moro y el siguiente es cristián. Creo que eso va a nacer y ya van a nacer por la necesidad, puesto que no podíamos hacer front a dos capitanías, la moro y la cristiana, pero yo pienso que después de, creo que es el que hace tres años, no me equivoqué, Inma, creo que eso reforza la idea que queremos transmitir al visitante, que es la convivencia de las civilizaciones, que hoy en día nos podemos encontrar al diario del mundo. Y de tal manera que un año, un año, todos están exaltando las virtudes de un bando y el año siguiente toca exaltar las virtudes del bando alternativo. De tal manera que ningú es desplaçado ni menospreciado, sinó que aplaudimos la convivencia en la tolerancia, en el principio de la tolerancia y del saber estar entre partes que son diferentes. Y resaltamos la diferencia y la toleramos. Después ya hablaremos de la fila que tengo en esa capitánía, es el bando y el moro. Pero quina característica, tenemos esa característica, que no es más que hay un capitán o capitana, pero quina característica también tienen las festas de Jutxenta? Bueno, yo creo que una característica sería complicada trobarla, son varias, varias peculiaridades que nos hacen diferentes del resto. Nosotros tenemos vestigios históricos que hay en el 1812, cuando se aprueben las cosas de Cádiz, ya no hay historia de qué se hacen los moros y cristianos. representaban en aquella época, pues no de la forma moderna, como entenguem ahora los moros y cristianos, pero sí que ya tenemos vestigios de esa forma. La peculiaridad que pueden resaltar respecto a las otras poblaciones que hacen moros y cristianos. Es que nosotros, en la nuestra fiesta, rodeja en torno al que es el milagre de los corporales, que es una cosa muy propia, muy nuestra, y que todo el pueblo y el pueblo alrededor tienen gran devoción. Y a partir de ahí ya la fiesta de moros va desarrollándose a partir de este milagre de los corporales. Muy bien. Después hablaremos en la capitana, pero sí me agradaría que Rafa Pérez, como vicepresident, pues nos parla más de las festas de Jutxenta. ¿Cuántas filas trobamos en el bando del moro y el bando del cristiano? En este momento siguen 11 filas, son 5 cristianos y 6 moros. La peculiaridad es que siempre han de aguantar el que estiguen equilibrados. En estos momentos, si entrara una fila nueva, tendría que ser cristiana para quedarnos a la parte de los moros. Me imagino que el número también de moros es superior, ¿no? O está igual. Bueno, estem ahí, porque las filas varían mucho. Hi ha filas que tienen prou components, para lo que es el pueblo, en estos momentos siguen uns 570 festers en el pueblo, en un pueblo de 2.500 habitantes, pues es una cantidad prou elevada. Y hay filas que tienen 100 típicos festers. En este caso, esta fila son las maometanas, son mores, es la fila más nombrosa que n'hi ha y son las que nos guanen a todos. Y todos dones, ¿no? Todos dones. Todos dones, pero el nombre. Muy bien. Raboses, pues vamos a hablar en la capitana Isma Hortolá. ¿También son nomes dones en esta fila? No. La nostra fila es va fer en l'any 1978 y la veridad es que va ser pionera en el tema de la igualtat entre hombres y mujeres. Y la vamos fundar, pues, parelles. La vamos fundar, nueve parelles, y vamos a ser capdavanters en el tema de la incorporación de la dona en la festa. ¿No? Porque la dona en la nostra fila i l'home sempre ha estat en las mismas condiciones. O sea, no es porque érem la dona de, sino que érem membres per igual. Sí. I des del primer día, pues, hemos estado coincidiendo en esa filosofía. De hecho, el primer año, que es cuando, en el año 78, vamos retornar la festa, la mea fila, pues, porque va estar un tiempo en Lutgent, pues, pues, como veía comentar Rafa, desde el 1978, es va tornar, pero que anteriormente, en el 1812, es cuando esté constant si hay un poco per escrito, porque seguramente sería anterior. Pero, claro, después va haber un tiempo de paró, ¿no?, de que se hacen las embajadas, no se hacen las desfiladas, o sea, nosotros vamos retornar un poco la festa en el sentido de como está ahora, ¿no? Pero la vamos a hacer así, en hombres y mujeres, porque todo el mundo, pues, así irá en el mismo derecho, que era época en que no era así en muchas ciudades. ¿Vale? Y, bueno, pues, no sé, es... Muy bien, no, no, nos has aplicado, muy bien. No sé, yo creo que es lo que, no sé, nos caracteriza un poco como afilar. ¿Y desde cuando perteneis vosotros? Desde el primer día. Desde el primer día. Nosotros nos vamos a juntar a una cuadrilla que tenía unas inquietudes, vamos a hacer un bando y vamos a agarrar a gente que tenía las mismas inquietudes, vamos a acudir, no érem ni amics ni res, érem personas que nos unía a esa inquietud para la fiesta y vamos a hacer la fila. De hecho, el primer año, para que pudiera hacerse la embajada, las mujeres vamos a hacer de moros y los hombres vamos a hacer de cristianos para poder hacer la embajada, porque solos estábamos nosotros como afilar en ese momento de retornamiento de la fiesta como está ahora. ¿Y por qué en la lengua incapitana? A ver, el tema es que, al ser una fila mixta, l'anterior va ser l'anterior vega que nos va tocar, que va ser 12 años, o sea, fa 12 años, el capitán va ser un hombre, i al ser una fila mixta, la meva fila ha decidit que ara li tocava ser a una dona. És la fila la que ha decidit que fóra jo la capitana, o sigui, no em vaig presentar, però sí que es va proposar i jo vaig acceptar. Molt bé. Bueno, doncs anem a parlar dels dies grans de la festa, Rafa, perquè m'imagino que ja estan preparant-se. Quan es comencen ja els actes dels moros i cristians? Bueno, el primer acte que tinguem, que és el que donem l'eixida a la festa, és el dissabte, els 15 dies, el dissabte, els dos dissabtes, vamos. Sí, sí. Que és, comencem l'acte, en el que es diu l'aixada de banderes, on sí, tant la bandera moro i la cristiana, que està flanquejada per la unió de les dos banderes. És el que parlem de la convivència, no? I és un cant, és una crida a la convivència de les civilitzacions. I a partir d'ahir és quan ja arrenquem les festes en el nombrament de la capitana, que quan jo tindré l'honor de nombrar a la meva companyera de comparsa, a Imma, capitana, que com molt bé ha dit ella, si allí no es presenta ningú, si no va ser per aclamació, estava jo present, per aclamació van dir que... Sempre és aixina o es pot presentar algú? Vamos, en la nostra fila ho hem fet aixina, les restes de fila, no sé si hi haurà candidats, en la nostra va ser per aclamació, estàvem tots convençuts que devia ser Imma la que representara a la nostra fila capitana, i en aquest sentit tots, de forma unànime, van dir que efectivament que Imma seria una bona candidata, perquè encara és candidata, no és capitana, la nombraré el dissabte, si és forta o ve d'ací el dissabte, si no, doncs buscarem el substitut. Per què Imma, capitana, a veure, quines qualitats té que tindre el capità o capitana? La primera ha de tenir un sentiment per a la festa, la festa és sentiment, la festa és passió, sentiment, és tradició, és devoció, devoció en el sentit més ampli de la paraula, però entonces el capità deu de reunir-se els requisits, ho ha d'estar d'estrets capitans, perquè en l'Uixem fa recentment poc que n'hi ha capitaniers, fa tret anys, com ha dit Imma, m'ho toca ja repetir, és en la segon ronda, doncs tots els capitans que han hagut d'estar ara tenint ixos requisits, tenint ixes qualitats que t'ha comentat jo, i això és fonamental, ho has de sentir, sense ixe sentiment uno està, no, no, no seria capaç de fer-ho, i fins ara els ixos capitans han tingut ixes qualitats. Sí, anem avançant en el sacte, Sarafán. Dime, més coses, després del nombrament de la capitana, de la ISA, ve el dia gran, que és l'entrada, que és el dissabte 23, 23 d'abril, i també una peculiaritat que tinguem nosaltres és que qui obri l'entrada no és sempre el bando cristià, és el bando que no té capitaní. En aquest cas, en Wayne coincidís que és el bando cristià el que obrirà l'entrada i la tancarà, el bando moro en la capitania, una capitania que està ara, les últimes que recordo jo han sigut espectaculars, supon que hi doni ja per sentar que aixina serà també un any, la capitania que fan les reposes també serà espectacular, en més de 700 membres que intervendran en la capitania, serà espectacular, no t'ho pergués. Ima, com està preparant-se? Perquè el Maggi ja està tot a punt, la música, el tratge, tot està a punt ja, no? A veure, sí, està avançat. Està avançat, però a punt a punt la veritat és que no està, es veu que està fins al final, l'últim moment, no? Sí. Tinguem una estructura feta, un guió que vam fer de fa molt de temps, que n'hi ha un coordinador, que els altres que van separat per diferents escenes, cada escena té la seva esquadra i l'esquadra està preparant tot el que els toca a ells. Estem acabant, acabant de lligar tot allò que entre tots han fet, en tot el nostre esforç. Sempre saps que n'hi ha algú més que porta un poc més en la feina més que altres, però que sempre ha d'haver un coordinador que lligui i els altres treballin. En gran esforç crec que farem una gran capitania, no? Que s'acabarà en el moment d'així, suposo, jo. Està tot ben lligat, el tema dels tractes, doncs encara estem, encara no estan acabats, però el dia ixe estaran, perquè, no sé, les persones que treballen en això, suposo que se ho arreglen així, no? Que sempre ve l'iminent davant, després ve l'altre, després ve... I a nosaltres es fan patir un poquet, però en això estem. El pot avançar qui és el dissenyador del tracte? Del meu. Sí, del seu. Doncs el meu és José Moíña, de Alcoi. De Alcoi. I la música que s'ha elegit per a desfilar? La marxa, Xabat. El Xabat, de Saul Gómez, la cil·lentia, dedicada a Manolo Gramage. Sí, sí. A Salva Gramage, capitada així, de les nostres festes. Sí, per vindre a davant, pues sí, no sé, diria més, perquè si no... A veure, Rafa, el vicepresident, que els dos coincidissen el nom, s'han quedat en el dia de l'entrada, de què actes tenim més, també? Bueno, doncs el dia, el diumenge, tinguem la Diana de Gala. I després de la Diana de Gala, està la missa a la Santa Fàs, que és la patrona del poble. Després de la missa, fent l'ambaixar, així un guany tinguem el senyor president de la Germo Criu, que serà l'ambaixador Moro, l'han castigat. Un guany tu. Serà l'ambaixador i guany vostè? Sí, sí, un guany m'ha tocat a mi. Toca la mateixa comparsa, la mateixa filà que té Capitania? Sí, la filà que té la Capitania té l'honor d'organitzar l'ambaixar i em van proposar que fora jo l'ambaixador i a seguir gustosament. Quina característica és la de l'ambaixar de Gala? L'ambaixar, de tant, que tinguem dos embaixades, les dues són molt emotives. La primera embaixada és més històrica, la segona és més emotiva, més ressalta valors, que estàvem comentant tantes. Però les dues, de forma diferent, són molt boniques, són molt espectaculars. Molt bé. També m'imagino, no, Rafa, que a Jutgen va moltíssima gent a veure l'entrada, però gent de la comarca de la Baida, el Baida, i gent de la Safor, perquè està proper també. Sí. És molta gent la que acudeix. Per norma general, les carrers, quan desfilem, estan plens. No tinguem prou lloc. Molt bé. No tinguem prou lloc. Sí, Rafa. Doncs això, una vega, acabar també, ja no és peculiar, perquè supon que en altres poblacions ho faran, però també és la processó que fem després, el diumenge, el dia de la Santa Fase, va acompanyar de Trabús, va escoltar la Santa Fase per als Trabuquers, que és, per això és la veritat, és una processó que participa a tot el poble de forma massiva, per als lloc que viuen al poble, com els fills del poble que veuen en altres poblacions, i esa motiva mi molt bonica, molt bonica. I el diur, bé, hi ha un acte també que mos a trobarem, que és el rendim honors als festers difunts. El muntem tots, doncs, a rendir, doncs, a estos festers que, bé, pues, mos han deixat, però que volem recordar-los, encara que siguem un xicotet acte, muntem totes les banderes. en todas las representaciones de todos los comparsas se hace una actividad de humilidad y después se disparan unas salves en honor de las festas difundas. Muy bien, pues ya lo saben, acabadas las festas de Mors y Crises de hoy la próxima cita la tenemos en la población de Jutgen. Ya para acabar, Rafa Pérez, como vicepresidente, si quiere afligir algo. No, un de los actos, porque yo sé que hay algunas poblaciones que también disparen en el cementerio, pero no son todas las poblaciones. Es un acte muy... no sé, allí se ponen a disparar la gente y todo se acaban plorando. Muchos de ellos, no? Muchos de Jutgen, ¿no? Sí, todo se acaban plorando. O sea, te vas en el Trabuca a hacer las de Jons y el dimarts por el matí, que ya hacemos la despertada en el Trabucs también, y ahí es donde ya tenemos todos los actos de la Festa de Mors y Crises de Jutgen. Aunque la Festa, por parte de la Junta, sigue, pero lo que son los moros acabamos ahí. Bueno, yo solo os quería decir que convido a toda la comarca, a toda la gente que está de gente en este programa, a que vinguen, a vinguen a ver las nuestras festas. Son unas festas que, para el pueblo que es, son muy grandiosas, muy bonicas, muy serias, y que, por supuesto, en la parte que me toca a mí, convido a que vinguen a ver la nuestra capitania, que creo que agradará a mucha gente, mucha regla al nuestro pueblo, a la nuestra historia cultural y económica, porque el nuestro pueblo tiene unas arrels profundas en la historia, tiene mucho patrimonio histórico y el representamos cada año en las nuestras capitanías. Muy bien. Y al presidente, para acabar. Pues nada, pues lo digo por Inma, por la nuestra capitana, que, bueno, que están todos invitados y nada, que vinguen a disfrutar de las nuestras festas y recalcar lo que está diciendo Inma. La peculiaridad de la nuestra festa es que traguemos, traguemos lo nuestro propio, de hecho, las capitanías todas trauen cosas muy particulares del nuestro entorno, del nuestro pueblo, y que, vamos, que todas las capitanías le ponen mucha imaginación para revivir lo que va a ocurrir, porque la historia no tenga mucha, intenta revivir algunos episodios de esa historia y hasta ahora estamos conseguiendo y estamos haciendo todo, bajo mi punto de vista, muy bien. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Y nosotros ahora nos vamos a marchar hasta la población de Agullén con lo que fue la celebración de la Escuela de Pascua.